Y vinimos a acompañar al Grupo Alcón, que es uno de los grupos más entrenados y calificados de la Policía de la Provincia, que intervienen en secuestros, que intervienen en situaciones de alta peligrosidad, a transmitirle nuestro apoyo con el Ministro, porque han tenido un compañero caído la semana pasada, han caído en servicio, y también a escucharlos, y a ver cómo podemos trabajar mejor para mejorar su equipamiento, y también a decirles que estamos orgullosos del trabajo que hacen, porque con lo que hacen todos los días salvan vidas. A los que quieren convivir con el delito, y les estamos dando con el Ministro señales claras de que no van a ser parte de la fuerza, pero a los que quieran trabajar bien, como el Grupo Alcón, como los policías que ofrecieron su vida en ranchos, como muchos de los que he conocido este año que trabajan de verdad por la gente, bueno, a esos les vamos a dar todo el apoyo. Durante el transcurso de este año van a tener todo el equipamiento nuevo, todo el equipamiento a la altura de las circunstancias, de rifles que tienen 15 años, de pistolas que tienen 25 años, o sea, van a tener el equipamiento que tienen que tener, y en esto la Gobernadora ha dado la orden y los recursos para poder hacerlo.